Un avance físico del 80% presenta la construcción del Colegio Militarizado Gregorio Albarracín, obra que ejecuta el gobierno regional con un presupuesto de 14 millones de soles. A la fecha se realiza el pintado de infraestructura y acabados en los ambientes, que tienen una capacidad para cerca de 300 cadetes bajo la modalidad de internado. Estamos en una ejecución de lo que es pintura, acabados, lo que es soldadura, y ya prontamente va a venir el grado sintético para el campo deportivo. Tenemos acá educación física, tenemos el cuarto de tropa, tenemos acá los ambientes de cadetes, tenemos el comedor de todos los cadetes, tenemos también un ambiente para los oficiales, hombres y mujeres. Y tenemos un tanque elevado para el abastecimiento de agua de 20 metros cúbicos, con una cisterna prácticamente al interior del campo. Inclusive hemos tenido la visita anteriormente del comandante general del ejército de Lima, y él dijo, no, como había visitado, que era mejor que la de Arequipa, en cuanto a lo que es la modernidad. Entonces, esta es una de las, y se lo iban a llevar como una especie de base para todo el Perú. La nueva infraestructura se edifica en un área de tres hectáreas, ubicado en el distrito Gregorio Albarracín. Tras un convenio entre el Gobierno Regional de Tacna y el Ejército del Perú, la intervención del ente regional también incluye la implementación de los ambientes como son la cocina comedor, aulas, mobiliario, computadoras y biblioteca.